¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bueno, este video para empezar no planeaba grabarlo, o sea, hoy día, o sea, bueno, sí estaba planeando grabar el video, pero, o sea, no este día que estoy grabando exactamente un día viernes, o sea, es el día, un día súper estresante para mí, porque, o sea, tengo que hacer tareas y hacerme, no sé, sacar a pasear a Manuela, ver, no, por no mames, en serio, o sea, o sea, es un súper lío, porque, o sea, es día viernes, y, pues, Tengo que hacer muchas cosas y no planeaba hacer este video, este día iba a ser, creo que el día, el día, no sé qué día, algún día lo iba a ser Pero bueno, la cuestión es eso, que estoy quejándome prácticamente, malditos Bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy les estoy traiendo estos tres mapas de Skyblock para Minecraft 1.17, quizás me oigan un poco desanimado, pero es por eso que ni siquiera planeaba hacer este video, malditos cerdos Y pues nada, bienvenidos a este top 3 mapas de Skyblock que yo no conozco, comencemos Bueno, en el top número 1 tenemos este mapa que se llama Skyblock Este mapa es prácticamente, o sea, es el más clásico de todos con los que, o sea, el clásico prácticamente Clásico Pero de igual forma espero que lo disfruten, que les guste, que les encante Y bueno, voy a mostrarles un poquito por si ustedes no son veteranos como yo, obviamente, y no saben cómo es el clásico Bueno, ya estamos acá en el mapa, en el clásico, como ven, solo un cofre y un árbol, o sea, clásico mi amigo Cabe recalcar que estos mapas están actualizados para la 1.17, o sea, la actual que salió hace una semana creo Voy a dejar su canal en la descripción del criador del que actualizó estos mapas Bueno, como verán acá solo vemos que es una isla, la clásica, la que tiene un cofre y dos baldes para hacer creo la piedra, no sé cómo se llama Y acá vemos semillas para hacer un poco de comida y esto es escabeche marino que creo que es que brilla, que brilla en el mar, oh sí Yo no soy tan técnico literalmente, así que, o sea, no voy a hacer eso de las piedras, de crear con lava y leche, las piedras No lo voy a hacer, y acá vemos un poquito de madera con una antorchita, y acá vemos que tiene unas capas, bueno, no pueden ver porque me caigo Vale el sacrificio, ahí ven las piedras Y bueno, respawneamos acá de nuevo, por cierto No, soy imbécil, ya no puedo crear, pero bueno, no importa Igual ni siquiera lo iba a utilizar No me vas a sorprender, yo soy el que te va a sorprender, puto Se preguntarán, ¿dónde están las demás islas, no? Se supone que este es un skyblock Y la verdad yo también me estoy preguntando lo mismo Ah, ajá, te encontré ahí, como ven, un nepe bien chiquito Como ven, estamos rodeados de puros nepes, es decir, de puras islas Eh, ahí lo ven, todo, están rodeados prácticamente Si vamos allá, verán que hay otras islas rodeando, pero no voy allá porque ya estamos yendo a este lado, sería muy tonto de mi parte hacer eso Pero acá estamos, antisistemas Eh, como ven acá ya está haciéndose de noche Pero no importa, lo que nosotros queremos ver es esto No sé por qué está lajeándose, creo que porque he aumentado los chunks Pero no importa, vale la pena, diga la pena Eh, como vemos acá tiene un grande árbol, o sea, es el clásico Es por diferentes tipos de islas donde puedes recoger diversos tipos de cosas para al final no sé qué hacer La verdad nunca he jugado a un skyblock, pero estuve investigando un poquito Pero es eso, ¿no? Este es el skyblock, skyblock clásico En este top 2 tenemos este bioma que es el skyblock biomes, o sea, biomas Eh, si no sabes de qué trata es de biomas prácticamente, o sea, son islas, pero cada isla es de diferente bioma No sé si entendiste Bueno, si estás buscando algo más grande, o sea, que sea la isla más grande, o sea, te da ansiedad un poquito, ¿no? Que sea muy pequeñita, que sea muy chiquitito Entonces, esta es la solución, este skyblock es prácticamente, o sea, como cada isla es más grande Y además está hecho por diferentes biomas cada isla Que no sé, siento que no me están entendiendo Es que soy también malo, estoy explicando No sé si la culpa es a ustedes o la culpa es mía Es porque soy negro El skyblock, pero en diferentes biomas Bueno, ya estamos acá ya en este, en esta isla, o sea, en el skyblock de biomas Y como vemos acá ya están los biomas, allá ves un bioma de pura piedra De pura arena y allá de pura madera No sé qué será de tierra Bueno, esto es la de tierra Eh, como vemos acá, lo primero que vamos a encontrar es una madera Es una madera, es un árbol Con madera, obviamente Y lo segundo que vas a encontrar es un cofrecito que te va a venir con diversas cosas Que, ¿qué es esto, por cierto? Esto es crédito, ah, crédito del juego, supongo, ¿no? Eh, diga, del mapa del juego, pinche culero Eh, ¿qué es esto? Esto es libro y pluma, esto es ca... Cañas de azúcar y esto es semillas Y ahí todos saben lo que es Pero eso es lo que te viene, ¿no? Vamos a ir con el lava para deshacer todo Bueno, acá también se puede utilizar el creativo Pero ustedes no lo van a utilizar Porque ustedes son niños buenos, yo creo, ¿no? No son malos Bueno, acá vemos que todo está actualizado Como ven, ¿esto qué es? Por cierto, hasta ahorita no sé qué ha cambiado La 1.17 Eh, como vemos acá, esto es la primera skateblock O sea, el primer mapita La primera isla, la primera isla No sé por qué siempre digo el primer mapa Será porque hago mucho... Mucho porno Lo vemos acá, está todo actualizado Tiene ahí el oro, no sé qué será el cobre ¿Qué chingado será? Pero no importa porque ustedes son los que van a jugar No yo Así que ustedes escuchen Diga, ustedes sabrán lo que es La vida es una mierda Ay, me estoy quedando ¡No! Ah, ahí está funcionando Creí que había perdido los poderes de... De... Ya vemos otro que es... Este es el bioma del Nether, creo, ¿no? Del Nether, supongo No sé cómo se llama ¡Del infierno! Generador de panda Esto me interesa, papús Este es el día en el que procrearé mi hijo Bueno, acá vemos mis hijos Esto es lo que pasa cuando no se cuidan, chicos O sea, van a salir pandas Me siento muy gay Ah... A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos otra... Otras... Lo mismo... Lo mismo, pero más barato Vamos a pasar al siguiente mapa Bueno, en el top número 3 Tenemos este mapa que se llama Mega Skyblock Eh... Bueno, este mapa es más grande O sea, ya literal es muy grande Tiene... De hecho es este del mapa Uno de los mapas que más me ha gustado Así a nivel de que lo miras Y está... ¡Oh, Dios mío! Hasta va a ser una aventura súper épica Acabo de procrear a mi familia Bueno, les voy a proceder a mostrar Este pequeño mapa Diga, mega... Mega mapa Eh... Bueno, acá cuando aparezcas Vas a aparecer en una... En este... ¿Cómo se llama? En la lobby Eh... Y acá verás que hay como... Modos, ¿no? De dificultad Ahí vemos al... Fancy Fool El SI El normal Y el hard OpenEnglish.com Y vamos a poner en el hard Porque soy bien hombre No tengo miedo a nada ¡Pum! Le dimos ya Ya no hay retorno atrás Luego tienes que darle acá a... Mega Skyblock Star G... Gere Al menos yo le di acá Y... Y luego... Pum Te lleva Eh... Función, ¿pasa algo? Sí, aparece medio... Ajá Apareciste de nuevo Bueno, acá probablemente vas a decir ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Skyblock? No, no lo veo No lo veo Eh... Yo tampoco lo veía al principio Y sencillamente para salir de acá Tienes que hacer esto Mira, mira Observa Te robas la página No lo lees jamás Y recién se te abre No sé si yo soy el único tarado Que hace esto ¡Tiendo miedo! O sea, los papeles no te van a servir mucho Eh... Acá vemos... Otro ¿Ves? Está saljado No sé qué chingados Au Eh... Y se abre las puertas Prácticamente Y acá es donde Te vas a volver Hombre Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Encontrarás también a otra página Que es de... No sé No me interesa tampoco Y recién puedes salir de ese... De ese infierno De ese cárcel Donde nos... Nos quieren coger Para empezar No aparecemos en la tierra Este Skyblock es tan troll Que te vas a aparecer encima de un árbol Para que pienses que no hay tierra Es creábil Eh... Bueno, tampoco es que caiga tierra ¡Uf! 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 Acá adentro es... Lo... ¡Uy! ¿Qué es? A ver Yo iba a decir Esto es lo clásico Pero, o sea No me di cuenta de esta manzana A ver Le he botado Ay, también O sea Tiene una carita feliz ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Es impresionante este mapa O sea Tiene un sinfín de cosas nuevas Que tú No terminarías De ver O sea Acá hay un burro Creo que lo observen Increíble No Eh... 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 Acá vemos Un tipo Nether, ¿no? Que tiene cofres Creo que todos los mapas Tienen cofres, de hecho Player Acá vemos un tipo Netheria No sé cómo se llama La verdad Eh... Uh, uh, uh O sea Depende del bioma Creo que te vienen cosas Eh... De hecho acá había encontrado Una cosa muy curiosa No, no curiosa Para mí algo curioso Es... Es... Algo que yo no he visto Son... LOROS ¿Qué estás haciendo, Loro? No, no Pero la cuestión es Que hay diferentes tipos De cosas acá O incluso una oveja La voy a tirar Este será tu destino Oveja Lo siento No, no Bueno Camina Yo no quería esto Oveja Tú me obligaste a hacer esto ¡No! Pues se fue la oveja F en el chat Por la oveja Y bueno Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Ya saben que se pueden suscribirse Darle a like Activar la campanita Eh... Comentar O sea Pueden comentar Hola Yo les estaré Dando corazones Y también pueden seguirme En mi cuenta de Instagram Yo les digo uno Donde verán mi rostro Mi cara Oh sí Sí Y nada Besos en las nalgas Bye ¡Suscríbete al canal!